¡Suscríbete al canal! No pasa nadie ni nada por ahí. La elegí simplemente porque es mi esquina. Las diferentes historias se van a ir contando de a poco, solas. Y de ellas va a salir mi personaje principal. Escanillita. Para él es su esquina. Corre, grita, vende poco, parece una telenovela. No. El surfer, playa, mucho colorido, mucha acción, no es para mí. Una prostituta con cara de aburrida no le pone nada de ganas. Seguro que odia su trabajo, pero no le queda otra. El cliché del sacrificio, menos todavía. No. También está el misterioso hombre del bastón. Así me gusta llamarlo. Se lo ve poco, nunca saluda a nadie. ¿Por qué usa el bastón? Y ese otro, siempre con sobre todo, no hace tanto frío en esta época. ¿Será amigo del bastón? Tampoco. Los dos parecen salidos de una novela de espionaje. En realidad no me interesa ninguno. Yo busco una persona común y corriente. Yo busco a alguien como... Como ella. Lo viste de manera llamativa. No se peina raro. No hay misterio alrededor de ella. Por fin alguien normal. Quiero conocerla. Es que acá, en Santa Sofía del Mar, no hay mucha gente común. Es una ciudad chica, de puerto. Hay marineros, hay pescadores, prácticos, piratas, polizontes. ¿Mi película debería tratarse sobre eso? No. Demasiado convencional. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Marina! 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 Buenas tardes, caballero. ¿Qué desean? ¿Qué tal? Yo quiero hablar con la chica que entró recién. Hace una hora y media que no entra ni sale nadie. ¿La vi entrar recién? Hace menos de un minuto. Yo estuve acá todo el tiempo. Una chica de pelo castaño, ropa clara. Acaba de pasar. A lo mejor se equivocó de casa, señor. Disculpe. Sencillamente desapareció. Desapareció. Decime, vos no naciste acá, ¿no? No. Vengo de un pueblo del norte. ¿Odiás a Santa Sofía? Yo también. Las ciudades con puertos son raras, sórdidas, ¿no? Estás solo. ¿Tenés familia? No. Sí, pero no tenemos trato. Acá tengo un amigo, Bruno, pero lo veo poco porque está muy metido con su investigación. Sobre piratas o algo así. Sí. Contame. Bruno es periodista. Responden altos jefes militares. A gobiernos corruptos. A cerdas terroristas. A cerdas terroristas. Y a extraterrestres. Es un personaje. Yo te aseguro que estos sindicatos de la piratería actúan con la eficiencia de una multinacional. También tienen empresas legítimas, ¿entendés? Sí, son profesionales. Eh. Más profesionales que vos, seguro. Es un capo. Debería haberse dedicado a la ficción. En esta ciudad de mierda también tienen base de operaciones. Yo lo voy a probar. Bueno. Volvamos a lo nuestro. Vos la seguiste por la calle y eso no se hace. Sí se hace. Pero no pensaba en lo que hacía. Tenías que conocerla. Cuando volví pasó algo más extraño todavía. No, 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 déjeme. No. No, no. No, no, no. ¿Te sentís mejor? Digo, estuviste un buen rato dormida ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¿Te desmayaste en la whiskería? Es acá enfrente, mirá Te había preparado un té No sé, a lo mejor que eres una aspirina Bueno Ven y sentate, por favor Esto está un poco desacomodado Pero voy a acomodar ahí ¿Por qué me seguiste? ¿Qué querías? No, yo solamente te seguí un poquito Porque... Porque te vi sola y... Te voy a aceptar el té Pero solamente el té porque las aspirinas No me hacen efecto ¿Vos sabés que a mí tampoco? Sí, yo no tomo casi nunca El té, sí No quise ser entrometido Pero la verdad es que... No creas que yo... ¿Hace mucho tiempo que estoy acá? Sí No, no, no No, no, hace un rato nomás ¿Sabés qué? Una vuelta leí sobre la narcolepsia Una enfermedad que hace que te duermas en cualquier lado ¿Vos siempre te dormías acá en las esquinas? ¿Qué pregunta rara es? Tenés razón, disculpame ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Ulises ¿Por qué siempre venía de esta esquina? Vine muchas veces acá ¿Cómo? Hacés muchas preguntas Después nos vimos varias veces Salíamos a tomar algo A caminar por la costanera Desde el faro hasta el acantilado Pero de ese tema Ella no decía nada Y yo trataba de no preguntar Gracias por no preguntarme Me llamo Marina Hace cuatro días que murió mi mamá Ulises Lo siento mucho ¿Eras joven? Sí Era muy joven Y ahora yo me siento tan sola Claro, por eso te mudaste a la pensión Vivíamos las dos En una casa enorme sobre el acantilado Y ahora la casa sin ella está fría Nunca pensé que la soledad podía ser tan espantosa No sé, extraño mis cosas Mis costumbres, mi vida de antes Pero no pienso volver hasta no entender bien lo que me pasa ¿Te refería a que te quedás dormida en cualquier lado? No sé Que ya se deba venderla Marina, ¿de qué murió tu mamá? No sé ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata qué? Tu película No se trata de nada en particular La idea es filmar todo lo que pasa en esta esquina Registrar todo ¿Querés ver? Y sentate Mirá Filmo todo lo que puedo De lunes a lunes Noche y día Nunca vi una película así Justamente Yo tampoco El plan es no tener plan Puro registro objetivo De un único lugar Simple y verdadero Mi esquina Sus modificaciones Sus movimientos Todo Captar la vida del lugar, ¿entendés? La película se va a construir en la edición Con un material así Se pueden hacer Diez películas diferentes Según cómo la edite Hay que llenar planillas muy detalladamente Vos sos muy detallista, ¿no? Sí, lo que pasa es que son casi 100 horas de material bruto ¿100 horas? Sí ¿Y la película cuánto va a durar? Va a durar entre 90 y 120 minutos, cálculo Yo estoy convencido de que puedes llegar a tener éxito en festivales o circuitos alternativos Acá y en el exterior Mira Ahí aparecés vos Marina Marina ¿Te sentís bien? Sí Sí, sí, sí estoy bien Marina, te quedaste dormida ¿No querés pasar a la cama? No, 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 no La cama no, no, no puedo dormir No, no quiero dormir ¿Cómo? No quiero soñar más, Ulises ¿Por qué? No sé, sueño cosas horribles ¿Qué cosas soñás, Marina? No las puedo recordar No quiero dormir, tengo mucho miedo Marina, ¿haces cuánto que no dormís? ¿Que no confías en mí? Marina, respondeme Tres o cuatro días, no me acuerdo Ulises Siento que algo malo me va a pasar Lo siento acá Y mi mamá estaba loca, pero yo no lo estoy Necesito que me creas ¿Me crees? Y no le creí ¿Tomaba drogas o pastillas? No creo ¿Por qué piensa eso? Las extrañas apariciones La esquina No sé Supongo que andabas como zombi por no dormir Dijo que no sabía por qué venía Pero que esta esquina La asustaba y la atraía a la misma vez Más no sé, inspectora Pero un hombre la atacó Yo lo vi Contame de ella Descríbemela con tus palabras ¿Tenía 20 años? Tiene Pero a veces tenía actitudes de nena El color de sus ojos Es muy extraño A veces verdes A veces castaño Como que... Como que estás muy enamorado de ella No No, yo no para nada Yo solamente... Tomá ¿Oliva volvió con lo que le pedí? Bueno Entonces que pase Gracias Lo pongo por acá Uy, cuánta ropa tenés hoy, eh Así no vas a conseguir ningún cliente Dale, dale Mostrame esa carita Puede ser Si su voz ¿Qué haces acá? El tipo viene por acá Ahí está Ahora abro cuadro Y aparece uno junto a otro ¡Marina! ¡Mire! ¡Mire! A ver, para, Oliva No No, no pare todavía Ahora ya deben estar por allá Ella totalmente inconsciente Más o menos Más o menos en este momento Yo caigo desmayado Evidentemente caí fuera de cuadro Poné esto Gracias, Oliva Ulises Antes que nada Te quiero decir que nosotros No tenemos Nada en tu contra Pero esto no constituye Está todo grabado ahí Esto no constituye Prueba de rapto O secuestro Van a hacer algo Escuchame bien lo que te voy a decir Evidentemente Marina estaba Muy angustiada Tenía trastornos del sueño Es normal Le pasa a muchas chicas Ese marinero No sabemos quién es Puede ser un amigo O un pariente En estos casos Hay que esperar 24 horas ¿Sí? Hoy o mañana Marina va a volver Y si no Yo te prometo Que yo misma La voy a ir a buscar Y además Mirá vos cómo estás Tenés que ir a dormir Anda a descansar Vamos No lo puedo creer No quiero dormir Tengo mucho miedo No sé Sueño cosas horribles Como que estás Muy enamorado de ella Siento que algo malo Me va a pasar Ulises Ulises Siento que algo malo Me va a pasar Ay no Uli Ya está Uli Ya está Con esta escena que agregué La introducción quedó Redondita Mirá Bruno Hoy día no me siento muy bien ¿Qué te pasó? Ay así me caía No es nada No es nada Escúchame Fijate quiero que veas Esto que grabé en el puerto Muy largo No, no Dos minutos y medio Y te vas a dormir Che Voy a tener que dormir No ahora justo Que tenés que ver esto Pero Bueno Deberías Mirá Bruno Si vas a poner eso Ponelo bajito Por favor Parece que te hubieran tirado Con un ancla ¿Cuánto hace que no comes? ¿Sentiste hablar de un tal Chang? Esto es pecado Bruno El señor Chang No Obvio Porque es el cepito mejor guardado del puerto Este tipo pertenece a una organización antipiratería Creo que es una ONG ¿Búscalo en la web? No tienen Justamente la idea de esta gente Es trabajar desde las sombras Mirá El señor Chang debe ser un pseudónimo Dicen que es chino O malayo O las dos cosas Tiene un español bastante rudimentario No fuma No bebe Es muy creyente Va a la iglesia todos los domingos Qué ensalada de persona, ¿no? Nadie sabe a qué iglesia Nadie lo vio jamás O nadie admite haberlo visto Pero sabés una cosa, Ulises Vos y yo lo vamos a encontrar ¿Y en la policía qué dicen? Lo que dice todo el mundo Que no existe Yo tengo alguien que me va a dar un dato Posta Bruno A mí esto me suena a leyenda urbana Una fantasía que se crearon los marineros Para sentirse más seguro Y tienen razón Hace funcionar la leyenda Pensa esto ¿Por qué chino, malayo, abstemio, católico? ¿Qué necesidad de que sea tan raro el tipo? Eso es porque el exotismo Hace más creíbles a los personajes de ficción A vos te pasó algo con Marina, ¿no? Si tuviste un problemita con Marina Lo vas a tener que solucionar, Ulises ¿Hola? ¿Qué necesidad de que sea tan raro el tipo? Marina ¿Qué te pasó anoche? ¿Dónde estuviste? ¿Acá? ¿Por? Hay algo que no te conté todavía La noche que mamá murió Encontré sobre su mesa de luz Una caja con mi nombre Adentro estaba su diario íntimo Donde escribió toda su vida ¿Y te enteraste de cosas que desconocías? Una vez fondió en la bahía Un buque averiado de bandera danesa A bordo había un marinero llamado Hansen Mi mamá era muy joven Se conocieron Y se enamoraron Caminaban por la playa Durante horas hasta el faro Y terminaban en la cervecería Ambos mundos Un día él le propone casamiento Le regalo un anillo Un anillo que yo vi toda mi vida Esa misma noche Él se embarcaba en el Neptuno Ella tuvo su primera pesadilla Martes 3 de mayo Un sueño horrible Hansen agonizante y sin fuerzas Flota en medio de un mar en llamas A su alrededor Hay hombres empapados en petróleo Algunos gritan y otros lloran de dolor La piel de sus manos y sus caras Simplemente se cae Hansen con un hilo de voz Repite mi nombre varias veces Finalmente cierra los ojos y se hunde Me desperté aterrada Después menciona la noticia de la televisión El Neptuno sufre un accidente terrible en Altamar Hubo un incendio a bordo Y una gran explosión Pero nunca se supo qué pasó Buscaron sobrevivientes Pero no encontraron a nadie Mi mamá quedó destrozada Tuvo un sueño premonitorio No sé, no es claro Es confuso Pero primero lo soñó Y después ocurrió Fíjate en las fechas Sí, ya me fijé El 3 de mayo y el 4 de mayo Igualmente eso no es importante ¿Cómo que no es importante? Eso prueba que tu mamá no estaba enferma Estaba embarazada ¿Y Hansen? Es mi papá La fecha es exacta Hace 21 años Es justo 8 de diciembre La panza me pesa Y el calor es agobiante Tuve otro sueño Horrible Golpean la puerta Corro sabiendo que es Hansen Pero también sabiendo que está muerto Hansen me besa Y yo leo su mente Hemos unido nuestra sangre Ya nada nos va a separar nunca Me despierto de golpe Decido ponerle Marina A él le hubiera gustado Es un nombre apropiado Es un nombre apropiado Marina Tu mamá se quitó la vida ¿No? Se internó en el mar Como si hubiese Ido a unirse con él Al otro día La marea Devolvió su cuerpo Ese hombre Lo obsesionaba Como ahora Me está obsesionando a mí Disculpame un segundo Tengo que ir al baño Mamá estaba embarazada Y Hansen a mi padre Me obsesionaba siempre Y ahora me está obsesionando a mí 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 No, lo que me falta es decir No. Dale, vamos. Ya te digo que no. Ya te digo que es importante. En 15 minutos en el fuente de mando. Asamblea de comandancia, Uli. No, ni en pedo. No seas infantil. En 14. No me esperes. 19 minutos pasaron. La genialidad es impulsual. Qué suerte que sos genio y no bombero, ¿eh? Escuchame una cosa, genio. ¿Qué me decís si te digo que encontré la base de operaciones local del sindicato? Esta medicación está vencida. Calle Calamares al 200. Es un viejo teatro abandonado. Yo quiero ir, entrar y ver lo que hay, ¿viste? Por donde sea, por el techo, por el tragaluz. Y vos me vas a acompañar. Mira, Bruno, no te ofendas, pero tengo la cabeza en otra cosa. Estoy pasando por una crisis creativa y la verdad que esto me distrae muchísimo. No lo puedo creer. Mi carrera es otra cosa, no es como la tuya. Ah, vos sos un pelotudo. Vos no tenés idea de lo que soy capaz de hacer. ¿Pero quién te cree que sos, nene? Yo hace 20 días que te vengo soportando, ¿sabés? Que Marina se va, que Marina vuelve, ahora te golpeaste la cabeza. Yo, ¿qué carajo tengo que ver, viejo? Si vos no sabés nada de mi vida. ¿Por qué me lo ocultás? Yo ni siquiera sé cómo es tu familia. Tengo un hermano que vende licuados o droga en el Caribe. Tengo un padre ausente y cobarde. Y mi mamá... Mi mamá no se acuerda que existo. Estoy internada hace varios años en un psiquiátrico. Por eso que estoy solo y aburrido en esta ciudad que detesto. Y con este documental... te querés redimir con las historias de otros, ¿no? Pero con historias completamente reales. Encima se me viene a parecer Marina que es... casi real. ¿O vas a triunfar, oficia? Yo soy un perdedor. No vas a triunfar, créeme. Dale. Contame qué pasó anoche con Marina. Yo estaba filmando... Eran como las dos de la mañana y apareció... Primero la confundí con la putita esa que va a mi esquina, ¿viste? No puede ser, Uli. Que es una de fantasmas esa. ¿Y después qué pasó? ¿Se te escapó de vuelta? Ese teatro está a la vuelta de mi casa, ¿no? Ya lo sé. ¿Qué estamos esperando? Dale, dale. Es acá. Vení. A ver. Hay que pensar rápido, Uli. Mirá. Vamos a separar la reja y ganamos los techos por aquella moldura. ¿Qué te parece? Por eso. Cuando tenés razón, tenés razón. Ganamos los techos. Si hace años que no entra nadie acá. Au. Uy. ¿Y eso qué fue? Debe ser un ratón. La linterna. Bruno. ¿Qué? Vení a ver esto. Guau. No te la puedo creer, Uli, ¿ves? Esto es un abordaje típico. Atacan por popa. Se acercan a toda velocidad. Y se trepan con sogas y ganchos, ¿ves? En el Pacífico Sur hay negros tan atléticos que saltan directamente con la caña de bambú, ¿viste? ¿Y? ¿Qué me decís ahora? Ahí hay otra. Esa, mira. ¿Ves? Lo que te decía. Atacan por popa porque no los ve nadie. Este es el punto ciego del radar. Puede llegar hasta 20 grados según el buque. Mirá, ¿ves? Subamos. ¿Qué? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1 grados norte, 3 grados sur, 102 grados esta y 102 grados... ¡Ay, ese caloso yo lo vi en la esquina! Tiene pinta de jefe. Los armados parecen haber atacado repetidamente en las últimas seis semanas. Uitzending 432, augustus. Doel, schepen die om de weg zijn in Afrika, het Indisch subcontinent en Zuidoost-Azië, waarschuwen voor piraterijen. Aangeraden wordt om toezicht te verscherpen en maximale voorzoogsmaatregelen te nemen bij de volgende locaties. Strat van Gerasan, Strat van Banca, afmeering bij Mongla, Strat van Bernhalla, de Zad Nicolo Rosé, Strat van Su... ...el encargado de la pensión. Ja. El encargado de la pensión de Marina. ¿Y qué tiene que ser acá? Eso quisiera, ¿saben? Afmeering bij Cheney, het Philips Canal, afmeering bij Kochi, Konakri en de baie van Chittagong. Difusión 432, agosto. Finalidades, alertar buques en tránsito en Afrika, subcontinente indio y sur-este de Asia, acerca de la piratería. Se recomienda a los buques de lograr frifilancia y tomar recaudos máximos en... ...estrecho de Gerasa, estrecho de Banca, fondeadero de Mongla, estrecho de la Enala, sur del Mar Rojo, estrecho de la Sonda, Golfo de Ander, toda la costa Somali, puertos nigirianos, estrecho de Singapur, Kandla, fondeadero de Chennai, Canal Philippe, fondeadero de Kochi, Konakri en de baie van Chittagong. Verkast 432, alertar buques. Navia, navia. Tranquilo. Vale. Puta semana. Ali. Por el lugar. ¡Vamos al foi. Focada. Vení, vayamos por tu casa. Vení, vení, vamos por acá, dale. No viene nadie. Tranquilos, no nos vieron. No miré tanto. Pará de mirar, Bruno. Quiero ver si viene alguien. ¿Qué? ¿Vos estás seguro que era el encargado de la pensión de Marina? Ese tipo siempre me resultó sospechoso. Disculpe, ¿cómo se llama este lugar? No tiene ningún cartel, no tiene nombre. ¿Y antes? No sé, antes creo que ambos mundos. Gracias. ¿Por qué preguntas? Algo pasa con Marina. ¿Me quieren engañar? Estoy seguro. ¿El encargado? Sí, no sé, puede ser. Hay que pensar más rápido, Uli. Yo te hablé del Neptuno. ¿El Neptuno? No, no. El petrolero griego que se incendió... Sí, que se incendió a los dos días de salir de este puerto, pero pasó hace 20 años y eso, ¿qué tiene que ver? ¿O es una historia de fantasmas o a Marina la están sugestionando? No hay otra explicación. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Sí, se lo vamos a averiguar. Sí, se lo vamos a averiguar. ¿Puedes subir solo, Uli? Sí. Me tengo que ir. ¿A dónde? Esta anocheciendo, Uli. Métete en la cama y darte hasta mañana, ¿sí? ¿Eh? Chao. Ya todo se va a arreglar. No te preocupes más. Relájate. Dormí. Vos pensás que yo te estoy jodiendo. Pero yo no te estoy jodiendo. Yo lo único que necesito es que vos me des esa dirección por la buena. No la conozco. No, no, no. No me estás entendiendo. Vamos de vuelta. A ver, mirá. Acá hay un barco que hace tres años viene contrabandeando repuestos. Sí, esto pues ya lo sabe. Lo que no sabe es quién es la persona encargada de descargar la mercadería. ¿Entendés más o menos ahora? Y si hay algo que a mí me encanta es que la justicia me lleva a favores. A mí no me afecta en nada. ¿Y tu mujer opinaría lo mismo? ¿Y tu nena? ¿Cuando crezca? San Termo, dos mil doscientos. San Termo, dos mil doscientos. A mí no me afecta en nada. Capuch, eléctricos. Alerta de máxima seguridad en este hecho de llevar. No se asuste. Gracias. Comprenderá que no puedo permitirle. Mi nombre es... Sé cuál es su nombre. Y también el de su amigo, Ulises. Y también conozco perfectamente las ocupaciones de cada uno. ¿Y usted quiere saber cuál es la mía? No. Hoy, con comprobar su existencia, suficiente. Espere. Siéntese. Por favor. Existe un delicado equilibrio entre dos fuerzas que por tratarse de crímenes cometidos en aguas internacionales excede el marco legal de las naciones. No pueden intervenir las fuerzas armadas, la policía, ni la prefectura. Esas dos fuerzas antagónicas son la piratería y nosotros. A ambos mandos nos interesa que esta guerra se mantenga en secreto. Suena un poco literario, ¿no le parece? Es cierto, pero así es el lado más complejo de la realidad. Comprenda que para seguir operando, es conveniente que en Santa Sofía del Mar sigan creyendo que yo no existo. Sí, está bien. Pero ¿para qué me cuenta todo esto usted? Para que paren de filmar. Además, usted y su amigo están corriendo riesgos innecesarios. Por favor, siga negando mi existencia. No, 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 no No, 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 no Marina, me estabas uniendo con vos. Marina, perdóname, te desperté. No, no, está bien. ¿Y esto? No la quería dejar sola en la pensión. Tiene todas mis cosas personales. ¿Querés que te la tenga acá? Por favor. Sí. ¿Te sentís bien? No. Anoche tuve otro sueño. Horrible. Yo estaba en un barco abandonado, en el cual me había quedado dormida. Y de repente me despierto una voz, que se había hecho de noche y hacía mucho frío. Y esa voz me resultaba muy familiar, pero a la vez muy extraña. Y me hablaba, y me hablaba, hasta que en un momento se hizo un silencio absoluto y yo me asusté tanto que empecé a correr, a correr, a correr, hasta que me perdí. Y tenías una capa verde. ¿Cómo sabés? No importa, seguí. Yo estaba muy angustiada. Y lo único que quería era escuchar mi canción. Y ahí fue cuando lo vi. Como en una sombra, lo vi a él. Con su cara toda quemada, fue espantoso. ¡Origo! Y me dijo, te vas a unir con nosotros en las profundidades. Preparate. ¡Origo! ¡Origo! ¿Qué? Sacó de su bolsillo la cadenita con el anillo de mi mamá. ¿Me vas a decir que esto también lo sabés? Tranquila. Ahora vuelvo. Marina. ¿No querés ir a la pensión y yo después te llamo? No, no, no tengo celular. Nunca tuve. Aparte acá estoy bien. Me quiero quedar acá. Me quiero bañar. Sí, claro. Acá tenés un jabón nuevo. ¿Podés darte un baño a la luz de las venas? Gracias. ¿Te traigo tu bolsa? No, no, no hace falta. Bueno, cualquier cosita me llamás, ¿sí? No, 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 no. Pensé que me habías llamado. No, gracias. El agua está perfecta. Pasé otro día horrible. El tedio y la tristeza me invaden. Oh, Dios, sálvame de este hombre. Lo que me pierde se esconde detrás de estas palabras. Amor mío, la hora ha llegado. Me preparo para cumplir mi promesa. Esta noche hay tempestad. ¿Oyes? No hay más que viento y mar. ¿Marina? Se apagó la vela. ¿Marina? Se apagó la vela. ¿Te traigo otra? No, mejor voy a salir. ¿Me alcanzás una toalla? Sí, claro. Toma. Cámbiate. Te espero ya. ¿Qué haces? Ulises, es mejor que me vaya. No, ¿por qué? Por favor, perdóname. No. No, no, no. La que te tiene que pedir disculpas soy yo. Marina, no te podés ir. Tenemos que hablar. Yo supe lo de tu sueño porque ocurrió. No soy vidente, ocurrió en la realidad. Y yo lo filmé. ¿Qué estás diciendo, Ulises? ¿De qué estás hablando? Viní, acercate. Acercate que te quiero mostrar algo. Acercate. La noche te detuviste ahí. Te caíste de rodillas y después apareció Hansen. O uno que hace de Hansen y te llevó. Lo vi con mis propios ojos. ¿Esta es la cadeneta que te mostró Hansen? ¿Qué hacía esa cadenita en tu bolso? Todo es una pavada absoluta. ¿No te das cuenta? Alguien está tratando de confundirte con esta historia tan fantasiosa. No, no. Siento que me voy a volver loca. No. Tenés que recordar qué fue lo que pasó exactamente desde el principio. ¿Dónde decís que estabas cuando te quedaste dormida? En un barco abandonado. ¿Qué hacías en un barco abandonado? No lo sé. No me acuerdo. Después te alejaste del puerto y apareciste, no sabes cómo, en la esquina. No puede ser. No puede ser. Es muy lejos. Alguien te tiene que haber traído en auto. ¿Vos sabés quién es el encargado de la pensión? Sí. Sí, se llama Víctor Loazó. Me dijo que es un director de teatro y de ópera. Que puso obras en Londres y en París. Hasta me mostró fotos. Cree que es un genio, pero dice que nadie lo supo comprender. Es un frustrado, es un ególatra. Es insoportable, Ulises. Hasta tengo su número de documento. ¿Por qué? Porque firmamos unos papeles. Él es el que quiere comprar mi casa. Es un engaño. Te quiere engañar. El tipo sabe que está sola. Por eso se quiere quedar con tu casa. No lo había pensado así. El gran artista terminó fregando pisos y ahora se quiere comprar una casa en el acantilado. ¿Con qué plata? Ulises, vas muy rápido. Por favor, necesito pensar. Marina, ¿estás segura que este tipo no te hizo tomar nada raro? No quiero escuchar más. Dejame ayudarte. No me estás ayudando. Con todas las cosas que me están pasando, ahora resulta que me quieren estafar. ¿De qué estás hablando, Ulises? Marina, vamos a salir de esto juntos. Basta, me haces mal. Quiero estar sola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! No, de barco fantasma solo lo que te indiqué Pero acá encontré algo más sobre el Neptuno Diarios de la época Perfecto Porque lo que yo tengo que saber Es si se logro de identificar algún cuerpo ¿Del Neptuno? Sí, claro Si no murió nadie ¿La tripulación de qué nacionalidad era? La mayoría venezolanos A lo mejor algún guatemalteco, puede ser ¿Y Danés no había ninguno? No, siempre fueron manos de obra muy caras Gracias 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 ¡Joder! 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 Su trabajo terminó, Loazo No 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 se puede hacer eso Claro que puedo Ya mandé que se encarguen del periodista ¡Bruno! 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 Acá está Somalia En el año 91 La policía local había instalado cámaras de seguridad sin saberlo justo en la entrada de una base piratería No nos apresuremos, por favor No nos apresuremos, por favor La atención del pibe estaba centrada en esta zona Ahora, gracias Ahora, gracias a mí, está centrada acá Todo lo que a él le interesa ahora sucede acá Está saliendo todo bien El pibe y el periodista entraron hasta acá Así que está saliendo todo mal Ustedes cambian barcos, yo cambio la realidad Y eso es mucho más complejo Desviaron la atención de la cámara La hacían panear A un lado o al otro A la izquierda A la whiskería La que antes eran ambos mundos Puede ser Pero, ¿cómo lo lograrían en este caso? Con un cuento Con un cuento extraordinario Gracias Además, todavía no entró en escena la prostituta Necesito tiempo Tiene media hora Resuélvalo o renuncie Resuélvalo o renuncie ¿Verdad? No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Hola Todavía estás en el departamento Sí, ¿qué pasa? Agarrá el catalejo y salí a la calle ahora mismo ¿El catalejo? ¿Para qué? Ese no es tu problema, hace lo que te digo No, Vector, no ¿Qué te pasa ahora? Contame Ya no quiero continuar más, voy a renunciar Vos no vas a renunciar Sí, voy a renunciar Ya no lo quiero engañar más Bueno, bueno, bueno Esto pronto se termina y vas a poder desaparecer Bajá ya mismo con el catalejo ¿Qué voluble es la mujer? Necesito que me crías ¿Me crees? Esperemos que vaya todo bien Si no Usted va a tener algún problema Lo que te convocí Sí, acércados No, no He exhalado No, no ¡É, acércados No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches. ¿Aspirinas, por favor? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo soy policía. Tranquilo. Ahora te van a llevar a un hospital, ¿sí? Marina. Es... Marina. Marina. No pude pensar más rápido. Con el oficial Oliva, por favor. Vamos. Bruno, hijo de puta. Mato a Bruno. Es ese. Adelantamos el final. Ahora le toca a ella. Y no vuelvas. Desaparece. ¿Qué vas a hacer con esto? Decíle a Albazó que no vengo más. ¿Entendiste? Sigamos. ¿Comisaría? Quiero denunciar un asesinato. Sí. Tome nota. Tome nota. Tome nota. Tome nota. Tome nota. Tome nota. No, 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 no. Esa no es Marina. Esta no es Marina. Está muerta. Esta no es Marina. Marina Alegre. Te estoy diciendo que no es Marina, no es Marina Quédate tranquilo, ya me lo vas a explicar Marina Alegre, antecedentes Fuga a instituto de menores, ejercicio de la prostitución Tenencia de drogas, vagancia Padres desconocidos La base de la piratería fue desmantelada inmediatamente Bueno Rastreamos finalmente a Chan, su ONG lo va a asignar a otra ciudad Bruno también lo encontró, fue el último que hizo Pero todavía quedás vos y nosotros te podemos ayudar El fiscal está por determinar tu lugar de arresto Si no tenés a nadie yo misma podré buscarte la ropa Ese es el objeto con que fue asesinada Es tuyo y tiene tus huellas Revisamos todos los videos y solo se distingue una mujer No dos Las pericias psiquiátricas determinaron que Entablaste una relación extra profesional con una prostituta que paraba en tu esquina Y que seguramente ella te rechazó porque este tipo de chicas se asustan cuando alguien se enamora de ellas Y evidentemente vos te obsesionaste hasta el peor extremo Esto estaba al lado de tu cama ¿Qué es? No lo revisé Son perteneces de Marina Ahora es evidencia Esto 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 Lo analizaron en el laboratorio y pertenecen a Marina Pero a la verdadera Marina A la prostituta Yo no sé nada de eso En este video que vos trajiste se ve claramente el primer ataque Pero ese no soy yo, mi cara no se ve Hay un montón de evidencias y están todas en tu contra, Ulises ¿Hay alguna evidencia a tu favor? ¡Pensá! ¿Y Marina? A ella tiene que traerme Olvidate de Marina ahora Vos te enamoraste de una mujer que no existe La noche que mamá murió Encontré sobre su mesa de luz una caja con mi nombre Adentro estaba su diario íntimo Donde escribió toda su vida Inventaron ese personaje para engañarte ¿Está claro? Y se me viene a aparecer Marina que es casi irreal Vos no vas a renunciar ¡Nada! Sí, voy a renunciar Ya no lo quiero engañar más Bueno, bueno, bueno Esto pronto se termina y vas a poder desaparecer Hay que primir cada oportunidad que se presenta, ¿no? Vos no tenés idea de lo que serás capaz de hacer En el fondo lo único que quiero es terminar mi película Yo estoy convencido de que podés llegar a tener éxito en festivales o circuitos alternativos Ahora sí me van a tomar en serio ¿Hasta dónde puedo llegar? Los personajes hay que darle la vida Y a veces hay que matarlo Entonces traigan mi computador y mis cosas de trabajo Tengo que comenzar la edición ya mismo ¿Qué decís? Vos ahora tenés que ocupar de tu defensa Y yo te puedo ayudar No No entiende Tengo que terminar mi película ahora mismo Usted no se preocupe Yo la maté ¿Qué duda cabe? Soy el primer director que mata a su personaje en la realidad Voy a triunfar Mi nombre es Ulises Camino Soy director de cine Y esta que van a ver es mi primera película Podría simplemente poner la cámara y filmar lo que pasa delante de mí Cero argumentos, cero guión, puro azar, una esquina cualquiera Gente común y corriente y nada más Pero eso sería muy aburrido Lo que yo quiero es algo misterioso Alguien totalmente fuera de lo normal Les presento a Marina Marina era prostituta Venía cada día y cada noche a trabajar a esta esquina Me enamoré de ella perdidamente Hasta que un día No vino más No vino más porque yo la maté Esta película es mi confesión Y mi obra maestra El testimonio del primer director en la historia Que se animó a asesinar a su estrella para que viviera únicamente en la pantalla Pero déjenme que les hable de Marina Todo comenzó un día cualquiera Cuando la vi súper inmediatamente Hoy desapareciste con la luna Y después ya no hubo amanecer Yo me quedé tan solo en esta bruma Vuelve que no me quiero enseguecer Un diablo que celebra en la llanura Y las máscaras ríen sin saber La ausencia magnifica tu hermosura Vuelve que no me puedo sostener Vuelve 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 Los espejos sufre por no verte Aunque los asuste tu espesura El reflejo extraña tu figura Vuelve, vuelve, que al verte llegar se irá a la muerte Que si no sos vos no tengo duda Que jamás podré yacer ninguna Ahora que hay vergüenza en tu impostura Y tu destino deba ser correr Aunque no puedas ser ya solo una Vuelve que hoy me siento enloquecer Vuelve, vuelve, los espejos sufren por no verte Aunque los asuste tu espesura El reflejo extraña tu figura Vuelve, vuelve, que al verte llegar se irá a la muerte Que si no sos vos no tengo duda Que jamás podrá yacer ninguna Vuelve, 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 los espejos sufren por no verte Que si no sos vos no tengo duda El reflejo extraña tu figura Vuelve Y desapareciste con la luna Vuelve, vuelve, que al verte Vuelve, vuelve, que al verte